Música Qué bacán, qué vacías en vací con empilgente buce luciendo coger Pareces el sagrujo, un rajá, un rajá de temerjo que te manchó bien Y en TV no te va a palpitar que tenés mala entraña, que sos malandrín Mientras vos en tu afán de brillar haces de tu vida tu lobo crecer Y a vos donaste a tu chamullo del barrio reo que fue tu cuna Hoy haces rochas y haces barullo porque la timba fue tu corduna Mientras su mamá guila sus penas junto a una ruega de su desgracia Sin un consuelo de madre vieja, sin un cariño, sin un amor Y en TV si hasta hablas en francés por batir hasta luego de Cito Romual Y en lugar de tu señor sos messier y que hay cosas compadre que me hacen cabría De solero a pamento, pipí, tu nina que es Juana, se llama hoy Y así todo lo haces por cambiar, a las buenas noches le vas y voltoar Y a vos donaste a aquel chamullo del barrio reo que fue tu cuna Hoy haces rochas y haces barullo porque la timba fue tu corduna Mientras su mamá guila sus penas junto a la ruega de su desgracia Sin un consuelo de madre vieja, sin un cariño, sin un amor